Muy buenas, bienvenidos al TVonauta. Está con vosotros Paco Domínguez y hoy estamos en el programa 10. Y vamos a hablar de nuevo de un cómic argentino, de un cómic publicado recientemente en España. Se trata de Bárbara. Bárbara es el título de un cómic argentino de ciencia ficción, como acabo de decir, escrito por Ricardo Barreiro y dibujado por Juan Zanotto. Y el nombre de su protagonista es este, Bárbara. Fue publicado por primera vez en la revista Escorpio en el año 1979. ¿Quiénes son los autores? Ricardo Barreiro, argentino, guionista y dibujante. Yo creo que es muy conocido, ampliamente conocido, porque aquí en España hemos disfrutado grandes obras como Ciudad o Estrella Negra, con el gran Juan Jiménez, a los dibujos. O, por ejemplo, también esta misma editorial que ha publicado Bárbara, publicó Slot Bar, un cómic de ciencia ficción, en el que dibujaba Francisco Solano López. Juan Zanotto. Juan Zanotto a lo mejor no es tan conocido aquí en España como Ricardo Barreiro. Es otro, o fue, perdón, porque este ya falleció. Fue un dibujante de historietas argentino que tiene obras también muy buenas, como esta Bárbara, Enga, Huacatanga, con guion de Westerheld, Tag el guerrero del ocaso, New York año cero. Pero bueno, aquí en España hemos disfrutado de muy pocas de sus obras. Esta historieta Bárbara se publicó entre 1979 y 1982, como ya he dicho, en la revista Scorpio, que pertenecía a la editorial Récord. Esta revista aparecía mensualmente y en ella publicaron gente de talla. Gente, maestros como Westerheld, Cacho Mandrafina, Sacomano, Lucho Oliveira, Enrique Breccia, entre otros. La obra son más de 500 páginas. Como curiosidad, los dos autores estaban en diferentes países y hay partes en las que los guiones de Barreiro no llegaban a tiempo a la redacción de Editorial Récord y entonces Zanotto escribía estos guiones. Pasó sobre todo al final, en el último tercio de la saga, en el tercer volumen de los publicados aquí en España. Pero vamos, no se notan nada esos cambios ya que Zanotto, cuando no le llegaba al guión de Barreiro y tenía que escribir él, pues era muy fiel a lo que había ido estableciendo Barreiro hasta entonces. A los criterios que había marcado y entonces esto básicamente no se nota. Zanotto dibujó siempre a Bárbara como una mujer sensual, exuberante, voluptuosa y en muchos episodios sale hasta desnuda. Sin embargo, la censura, pues no se sabe bien por qué, lo dejó pasar. Aquí no hubo tijeritazo a pesar de que había una censura atroz. Pero bueno, en España lo ha publicado la Editorial 001 Ediciones, en tres tomos, en blanco y negro. Esta editorial saca bastantes cosas argentinas como Slot Bar o el Sabarese de Robin Wood. Y bueno, es una pena que por ejemplo Sabarese solo haya sacado un número y no se haya podido completar como Bárbara. Ahora, el cómic transcurre en la Tierra, en un futuro posapocalíptico. Al igual que el primer cómic del que hablamos en el TV Nauta, de Winterworld, este es un cómic también posapocalíptico. El planeta ha quedado en un estado primitivo, la raza humana ha sido reducida a pequeños clanes que viven en reservas. No existen ciudades, se han perdido los avances tecnológicos y hay mutaciones. Mutaciones, mutaciones, los clanes humanos rivalizan entre sí, pero tienen todos el mismo temor a la bestia. Un mordífero ser que los aterroriza con sus feroces ataques. Para mantener satisfecha a esta bestia, los humanos le ofrecen sacrificios, ¿vale? Por lo general, siempre pues muchachas de buen ver, ¿vale? Estos ponen a sacrificar jamelgas, muy bien dibujadas por Zanotto, porque Zanotto dibuja a unas mujeres extraordinarias, ¿vale? De quitar él, como la propia Bárbara. Bárbara es un bellezón. Los sacerdotes escogidos por la bestia se encargan de mantener el oro, ¿vale? De mantener que todo siga igual. ¿Qué pasa hasta que llega Bárbara? Bárbara es uno de los miembros de esos clanes que vienen en el área de lo que fue Buenos Aires. Y pues se revela, se revela contra todo este sistema, contra todo este sistema pseudo-religioso. Esta serie tiene paralelismos evidentes con el Eternauta. Algunos diréis, con el Eternauta, pero estamos hablando de una serie de ciencia ficción y esto es posapocalíptico. Sí, pero es que según transcurre la serie, a ver cómo puedo explicarlo sin cometer spoilers, digamos que el tono de la serie va cambiando. Y lo que era en un principio una serie posapocalíptica, con gente en la barbarie, organizados en clanes, se convierte en una serie de ciencia ficción en la que se trata de repeler una invasión extraterrestre. Con lo cual, como digo, esos paralelismos con el Eternauta son claros. Si bien aquí, pues Barreiro nos va mostrando una evolución de Bárbara, de una chica, pues lo que decimos, de uno de estos clanes, una chica normal, la convierte en una guerrera, en una implacable líder de esa revuelta, de esa resistencia contra la invasión alienígena. Y toda esa transformación es la que vamos viendo en los tres tomos del primer tomo. La Bárbara que vemos en el primer tomo a la Bárbara que vemos en el tercer tomo no tienen nada que ver. Es una mujer mucho más hecha, una mujer de armas tomar, que lidera a todos estos. ¿Qué más? Aparte de ciencia ficción, aparte del, como hemos dicho, cómic posapocalíptico, incluso digamos que hay componente fantástico, porque incluso hay unos niños que controlan la mente y bueno, digamos que es un cómic que tiene de todo. Esto es una historieta que es una maravilla, de verdad. Es una delicia visualmente por los dibujos de Zanotto y luego se le da maravilla. Se le da maravilla porque cada tomo se te hace corto. Muy recomendable. Esto se puede encontrar perfectamente. Lo ha publicado hace poco 001 Ediciones en España. Lo publicó en 2010 el primer tomo, luego ha sacado el segundo y el tercero a posteriori y yo creo que son muy fáciles de encontrar porque son de hace, el último, el tercero será hace un par de años. En Amazon, en todo colección, en vuestra librería habitual, yo creo que es fácil y de verdad que es para echarle un ojo. Los oyentes que me escuchan del otro lado del charco, que veo que son varios, son bastantes por las estadísticas, pues no sé dónde lo podéis conseguir, pero me imagino que lo tendréis incluso mucho más fácil que nosotros, ¿vale? Muchos lo conoceréis, seguro, seguro que muchos lo conoceréis y mejor que yo. Pero a los que no lo conozcáis, tanto de aquí como de allí, todos corriendo a por este cómic que es una maravilla, de verdad. El dibujo de Zanotto, impresionante. Zanotto, Zafino, de momento hemos tocado y Oliveira. Tres genios. Tres genios. Y Barreiro y Robin Booth, otros dos genios a los guiones. Y seguiremos tocando autores argentinos porque el cómic argentino es maravilloso. A mí me encanta, ¿vale? Espero que os haya gustado este Teveonauta. Muchas gracias a todos los que habéis escuchado y hasta el próximo.